Pintando en calle con él, en la plaza y fristales Los numberones se van como peones Vamos a enseñarte y modale, mostrante cuanto vale Piante lima y rigen fristales ¡Frostale! ¡Foco! ¡Frostale! Destino con la muerte En la marga que en 2014 Lo que se llega hermano Underground ¡Ya! ¡Frostale! 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 ¡Ya! Se me viene abajo el mundo luchando por la vida La vida que se va y no surca alternativa Es bendita mi ser que nunca se concilia Quiere ser feliz pero mi alma está perdida Las calles están aquí esperando mi salida Una hoja en blanco, mi mente es depresiva Existe sueño solamente pesadillas Que fulmina mi caída de emociones, está perdida Más allá, buscando medicina Furme corrompida con drogas que alucinan Mi cuerpo no respire, caminando chique No por la avenida, zombie caminando Quitándome la tinta, lo que queda de ella Será mi paranoia Chistirá la gloria, la soledad mangovia Con humo y la botella Será vieja y bruta, alcohol Luce que detella, que se estrella en mi camino Estoy perdido, pero nunca en el olvido Mi corazón me pidió que saliera de este trance corrompido Busqué señal entre pared y sigo al filo Y sigo al filo